Como siempre hacemos en el canal cuando acaba la temporada liguera, hoy voy a ponerle nota a los 20 equipos de la Liga Española. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de Empresista Deportivo. Bueno, llegó el momento que muchos estabais esperando porque os encanta este tipo de vídeo en el que pongo nota a los 20 equipos de la Liga Española. Ya os adelanto que hay un poquito de todo, algún que otro suspenso calamitoso, algún que otro sobresaliente de dos equipos bastante diferentes, mucho bien, bastante notable también por supuesto. El caso es que antes de entrar en materia os tengo que hacer una aclaración y es que yo como profesor quiero ser justo y para ser justo no puedo medir de la misma manera a los 20 equipos de la Liga. Cada equipo tiene su contexto, su situación, sus posibilidades y sus objetivos. Por eso, al igual que puedo suspender a un equipo que quede octavo, puedo ponerle un notable a un equipo que quede decimocuarto. Porque como digo, no tiene sentido medir de la misma manera al Real Madrid que a la Sociedad Deportiva Huesca. Y una vez aclarado esto, ya podemos comenzar a ponerle nota a los 20 equipos. Pues comienzo por abajo, con los tres conjuntos que han perdido la categoría. Evidentemente a los tres les voy a suspender porque no han cumplido con su objetivo. Ahora bien, el contexto de los tres y las formas con las que han descendido son bastante diferentes. Por eso también va a haber diferencia de nota. A la Sociedad Deportiva Eibar le pongo un 3,5. Al Real Valladolid la nota más baja del vídeo. Un 2,5 y gracias. Porque yo sé que los amigos Valle y Soletanos le pondrían incluso menos de ese 2,5 al conjunto de Sergio. Y para finalizar, a la Sociedad Deportiva Huesca un 4,75. Se quedó muy cerquita de la salvación. Se quedó muy cerquita de la permanencia. Si ese disparo de Sandro Ramírez que desvía a Zilesen no se estrella en el palo y se cuela en la portería del guardameta Che, el Huesca se hubiese salvado y el Elche hubiese descendido. Y al Huesca no es que le hubiese puesto un 5, es que probablemente le hubiese puesto un 6. Porque al final es que ha competido bastante bien para lo que tenía. Y creo que ha sido un equipo que siempre ha tenido energía, tanto con Michel como con Pacheta. El cambio de técnico funcionó, Rafa Mir creció, Javi Galán estuvo muy bien en todo momento y se quedó muy cerquita. No le puedo aprobar, pero tampoco le puedo poner menos de ese 4,75. Al Rafa Ali sí que le puedo poner mucho menos. Al final era un equipo que tenía para mucho más esta temporada. No cambió de entrenador. La idea fue destruyéndose poco a poco. La certeza de ser un equipo competitivo, que ganaba sus finales, que se hacía fuerte atrás. Pues no hemos visto nada. No ha funcionado ningún central, ni siquiera la llegada de Lucas Olaza ha mejorado un poquito la competitividad de la defensa. Y eso que él ha estado realmente bien. Tenía herramientas para más, con Son Weisman, con Marcos André, con Fabián Orellana. Pero nada. A veces comenzaba ganando los partidos y los empataba por un error. O los perdía. Le marcaba Bonu. Ha tenido bastante mala suerte en momentos claves. Pero es que luego no ha logrado tener nada de oficio ni de jerarquía. Y con varias temporadas ya en primera división en el haber, pues le pedíamos bastante más. El Eibar también tenía bastantes temporadas de experiencia. Pero claro, es que su plantilla, en vez de haber mejorado, como la del Pucela, había caído bastante de nivel y de calidad en los últimos veranos. Se marchó mismamente Orellana, se marchó Escalante. Antes había marchado Joan Jordán, Rubén Peña, etc. Quedaban Varean Gil, que era una promesa y que ha funcionado bien. Quique García, que no ha podido hacer más. Y Marco Dimitrovic, que ha ido de más a menos, pero que fue importantísimo en la primera vuelta. El caso es que más allá de esos y un poquito de edu expósito, nada de nada. Ni los laterales, ni los centrocampistas. La idea de José Luis Mendilíbar se ha ido erosionando y al final ni siquiera ha podido competir en las últimas dos jornadas. Cogió un poquito de aire con ese 6 de 6 cuando ya parecía descendido. Pero en la segunda vuelta el Eibar se nos ha caído por completo. Ahora vamos con los últimos dos equipos en salvarse. Al Elche le pongo un 6.25. Valoro mucho el contexto de su inicio de temporada. Y valoro mucho que acertara con el cambio de técnico y, por supuesto, el trabajo de Fran Escrivá. Ese cambio en las últimas jornadas al esquema de tres centrales ha funcionado muy bien. Quizás sea la plantilla con menos calidad diferencial. Quizás sea la plantilla más corta junto a la del Eibar de primera división. Y se ha salvado. Por eso no le pongo un aprobado, sino más bien un 6.25. De hecho, creo recordar, lo tengo aquí delante, sí, que al Elche cuando ocupaba la decimoctava posición al final de la primera vuelta le ponía un 5. Porque esperaba que se pudiese salvar y porque estaba compitiendo bastante bien sus partidos. Al Deportivo a la vez no le pongo tanta nota, pero evidentemente que se ha salvado de una buena. En la era Machín yo creo que le podría poner un 5, un 4.75. En la era Abelardo un 1, un 2, un 2.5. En la era Javi Calleja le podría poner un 7.5, un 8, directamente como poco. Al final la nota que le he puesto es 5.75. Rondando el bien, temporada muy irregular, pero al final consiguiendo el objetivo y, ojo, transmitiendo muy buenas sensaciones con Calleja. Ojalá la próxima temporada veamos al conjunto Babazorro crecer. El Getafe también tardó mucho en salvarse y la verdad es que no se ha decepcionado, sobre todo a nivel competitivo. Por eso le tengo que suspender pese a lograr la permanencia. Le pongo un 4 al conjunto azulón. El año pasado mismamente tuvo un 6.75 a pesar de ese último mal tramo después del confinamiento. El caso es que creo que se le puede pedir un poquito más. Es verdad que en las últimas temporadas estaba consiguiendo resultados por encima de sus posibilidades. Hay que tener eso en cuenta. Pero creo también que esta temporada ha jugado bastante por debajo de las mismas y que se ha salvado básicamente porque había equipos en peores circunstancias. No porque el Getafe estuviese bien. ¿Qué nota le ponemos ahora a los dos equipos de Valencia? Al Levante y al propio Valencia Club de Fútbol. A ver, yo con el Levante siempre digo lo mismo. Le había puesto un 6 al final de la primera vuelta y le pongo un 6 al final de la segunda. Es que me parece ese alumno que tiene muchas posibilidades, que tiene capacidad para crecer, pero que está muy cómodo en su zona de confort. Al final se termina salvando de forma más o menos holgada. Le queda un poquito lejos esas posiciones de Europa. Y en vez de competirlas, como el Granada del año pasado, que se termina metiendo, como el Español hace dos. Dos, mismamente como el Celta esta temporada, que no se ha llegado a meter, pero que ha hecho un muy buen tramo final, se deja ir. Se sabe aprobado y a partir de ahí no busca ni siquiera el notable. Por eso le tengo que poner un 6 al conjunto de Paco López. ¿Al Valencia? Pues le voy a poner un 5. Le voy a poner un 5. Igual que haya diferencia entre el Getafe y el Valencia de un punto, es exagerado. Pero yo creo que el contexto era tan difícil que al final acabar en decimotercera posición, pues oye, ni tan mal, ni tan mal. Con Boro ha podido remontar un poquito la cosa, Gonzalo Guedes tirando del carro, Carlos Soler haciendo cifras, Thierry Correa demostrando que puede ser lateral con cierto recorrido en la institución al menos mientras mantenga este nivel. Bueno, yo creo que se le puede poner un 5. Es un alumno al que se le han divorciado los padres, al que se le ha muerto el perro y que le han desahuciado, básicamente. Así que vamos a darle el 5 y esperar que la próxima temporada, pues las cosas vayan mejor. Turno del Cádiz. De una de las grandes sorpresas, evidentemente, de la temporada. Estoy viendo que al final de la primera vuelta ocupaba la novena posición y le puse un 8.25. Ahora, bueno, ha quedado decimosegundo en la liga y le voy a subir hasta el 9. Porque lograr mantener el rendimiento, la competitividad sin sufrir ni lo más mínimo, sino más bien haciendo sufrir a los equipos contrarios, se merece un sobresaliente. De hecho, es que bueno, antes hablaba de la plantilla del Elche, de la plantilla del Eibar. La del Cádiz no va mucho más allá y fijaos cómo la ha optimizado Álvaro Cervera. Es que nos ha hecho pensar que su centro del campo funciona mejor de lo que debería. Con Jen Johnson, con José Mari, a veces con Alex Fernández. Los extremos se han ido turnando a nivel de rendimiento, pero ya han terminado funcionando bien. Ese chocolozano negredo hizo bastante daño a varios equipos como el Real Madrid. El Cádiz compitió muy bien ante el Barça, compitió muy bien ante el Atlético de Madrid. Es que ha competido muy bien ante todos y ha vuelto a ser ese equipo incómodo, ese equipo que sufres, que venía siendo en las últimas temporadas en segunda división. Y el mantener esa idea y ese resultado, pese al cambio de categoría, pese al cambio de nivel, me parece que habla muy bien de la pizarra de Álvaro Cervera. Ese 9, curiosamente, es la misma nota que le puse a Club Atlético Sasuna la pasada temporada. Otro recién ascendido que había roto con todas las expectativas, sobre todo con el Chimi Ávila. Ahora le bajo un poquito, le bajo hasta el 7.75. Pero ojo, esto en realidad es una subida respecto a la primera vuelta, porque en la primera vuelta, Club Atlético Sasuna acaba décimo noveno, le pongo un 4.25, no le puse menos porque creía que el equipo estaba funcionando más o menos bien y que era cuestión de tiempo. Y al final, Braulio apostó por Yagoba y Yagoba demostró que es un entrenadorazo y que tiene muy buena plantilla. Ese centro del campo tan rocoso, esa pareja central de David García Aridane junto a Sergio Herrera, que tan bien han funcionado, esa elección de los extremos a pie natural para que pudiesen cargar el área, a veces con Caleri, sobre todo evidentemente con Budimir, incluso con los dos. Club Atlético Sasuna se ha salido en la segunda vuelta, de hecho por la segunda vuelta le podía poner un 9.9.5, pero haciendo un poquito la media, se me queda en ese 7.75 al borde del 8. En décima posición encontramos al Athletic, un Athletic muy irregular, un Athletic un tanto mediocre en muchas cosas, salvo en ese trámite inicial con Marcelino García Toral, el Athletic ha sido un equipo de 6, yo creo que podríamos decir eso, un equipo de 6 que ha transmitido ciertas sensaciones positivas en algunos partidos, pero muy malas sensaciones en otros. Al final no ha estado a la altura que le pedimos al club, incluso que le pedimos a la plantilla, pero en realidad tampoco la posición es muy mala. Yo sigo insistiendo que por calidad, si todo funcionase de forma más o menos normal, el Athletic tiene que estar entre la décima y la séptima posición, a veces compitiendo por entrar en Europa, a veces quedándose un poquito lejos. Eso es lo que ha pasado esta temporada y por eso le pongo un 6. Ojalá Marcelino García Toral eleve la nota la próxima temporada. Por ejemplo, hasta el 7.5 que le voy a poner al Granada, sí, sí, 7.5. Le puse un 8 porque estaba en séptima posición en la primera vuelta, se ha caído hasta la novena plaza, pero no le puedo bajar mucho más porque lo de Diego Martínez tiene un mérito tremendo. El año pasado creo que fue la mejor nota de la temporada, no sé si le puse exactamente un 10, no sé qué nota le puse al Granada, pero vamos, estuvo muy arriba a clasificarse para Europa siendo un recién ascendido. Y este año, logrando compatibilizar esos partidos en Europa que comenzaron muy pronto, el tema de las lesiones, el tema del COVID que tuvo en aquella visita ante la Real Sociedad, es que no ha podido tener más obstáculos y más accidentes, incluso lo de Ruiz Silva, que yo creo que le ha confundido un poquito al portero portugués. No ha podido tener más problemas el Granada y aún así ha quedado noveno clasificado. Le pongo un 7.5 y como siga hablando un poquito más, le subo hasta el 8. Y mucho ojito que llega la gran subida de la temporada. El año pasado al Celta, pese a salvarse, le puso un 2. Era una decepción continua, pero esta temporada con el Chacho Coudet le pongo 5.5 más y lo subo hasta el 7.5. Si fuese era Chacho Coudet, 9, 9.5 perfectísimamente, pero comenzó muy mal con Oscar y eso también tiene que pesar. Al final estoy midiendo toda la temporada. Octava posición, peleando hasta el final, dinámica super positiva. Yo no sé si me he quedado corto, tanto con Granada como con el Celta de Vigo. Venga, Alex, que es nuestro editor, súbeme al Granada hasta el 7.75 y súbeme al Celta hasta el 8. Le voy a poner un notable porque es que ha acabado realmente bien y además es que jugando de forma agresiva, de forma atrevida, aprovechando todo el talento que tenía, con una plantilla bastante corta, tirando bastante de cantera como Carlos Domínguez, que ha dejado buenas sensaciones en el tramo final, lesionándose el portero, perdiéndose partidos y aguaspas y no se ha caído. También Renato Tapia, enorme versión de Santimina, de Denis Suárez, de Brais Méndez, de Nolito, su mejor temporada desde que se marchó al Manchester City. Sí, le tengo que subir al 8 al Celta porque la verdad es que en el último tramo lo ha abordado y ha acabado con sensaciones muy positivas, sobre todo de cara al año que viene, si se refuerza bien, tanto en términos de calidad en alguna que otra posición, como el defensa central, como de cantidad, porque necesita un poquito de profundidad de banquillo. Y vamos ahora con los tres equipos que se han metido en Europa, en Europa League o en Conference. Yo estoy grabando este vídeo unas horas antes de que el Villarreal juegue la final de la Europa League ante el Manchester United, ojalá le haya ido realmente bien. El caso es que yo tengo que valorar la liga y el Villarreal estaba cuarto clasificado peleando por la Champions al final de la primera vuelta, le puso un 7 y medio y ha acabado séptimo. Como entiendo que también le ha dado mucho peso a la Europa League y eso, oye, de centro, digamos que el Villarreal era un alumno que tenía clases extraescolares, que tocaba el piano y se le da muy bien y yo creo que hay que favorecer la creatividad y ese tipo también de enseñanzas alternativas, pues no le voy a bajar demasiado y le voy a poner un 6.75. A mí lo único que me ha decepcionado un poquito del conjunto de una IEMERI en liga es que no haya logrado mejorar en ciertas cosas que el año pasado ya fallaba con Javi Calleja. La protección de las ventajas, las defensas en campo propio, el balón parado... Yo creo que ahí le ha costado, pero bueno, con Gerard Moreno a ese nivel, mucho más fácil atacar y la verdad es que incluso le podría bajar un poquito la nota por haber tenido el que para mí es el MVP y no haberlo aprovechado para acercarse más al Sevilla Fútbol Club, al Atleti, al Barça y al Real Madrid. Al Real Betis Balompié, subiendo casi 4 puntos respecto a la pasada temporada, le pongo un 7.25 y de hecho le voy a subir hasta el 7.5. No, le voy a subir hasta el 7.75. 7.75 para el Real Betis Balompié, meritazo del conjunto de Manuel Pellegrini. Creo que al final lo que está haciendo es aprovechar su talento. La plantilla del Betis me parece una de las 7 mejores y la ha colocado ahí Manuel Pellegrini, pero claro, la ha colocado después de problemas de confianza con algunos jugadores que no han logrado sumar, aunque ha mejorado a la mayoría. Ha mejorado, por ejemplo, al Ainez, ha salido Rodri, Borges y el SES ha recuperado su mejor nivel, Temporadón de Guido... El Betis no ha necesitado bordar el fútbol para ganar y esa es una gran noticia y un gran mérito de Manuel Pellegrini, así que sí, le voy a subir hasta el 7.75. Y a la Real Sociedad, pues la tengo en 7.5. Yo no sé si ahora bajarle del Real Betis, pero como creo que la inercia de la Real Sociedad era superior, vamos a poner un 7.75 también. Vamos a poner un 7.75 a la Real Sociedad, misma nota que al Real Betis Balompié. Álex, perdona los líos que te estoy haciendo en directo, pero me voy corrigiendo a mí mismo porque creo que había que darle un poquito más de nota a estos equipos. Hay que tener en cuenta que la Real compatibilizó muchos torneos, la Supercopa, la Copa de este año, la final de la Copa del año pasado, la UEFA Europa League... Hemos visto una propuesta de juego muy atractiva. De hecho, su balance de goles, por ejemplo, me dice muchas cosas. El balance de goles del Real Betis Balompié es 0. Ha marcado los mismos que ha recibido. En la Real Sociedad tiene un más 21, que es una barbaridad. De hecho, tengo aquí el dato, un momentín, que lo veo. La Real Sociedad ha marcado 59 y ha recibido 38. El Sevilla ha sumado 15 puntos más con solo 20 de balance a favor. O sea, uno menos que la Real Sociedad. Yo creo que la Real está para más. Yo creo que la Real se puede acercar un poquito más de lo que ha hecho finalmente esta temporada a puestos de Champions, pero aún así hay que darle ese 7-75 porque ha sido un temporadón de los de Immanuel Alguacil. Y ahora vamos con los puestos Champions. Vamos uno a uno. Al Sevilla de Jules Lopetegui le pongo la misma nota que el año pasado, 8 y medio. Porque al final esta temporada ha sido mejor en Liga. Ha terminado rompiendo su récord histórico de puntos. Pero claro, es que ya venía de haber crecido la pasada temporada. Digamos que la exigencia ha cambiado. El caso es que le tengo que poner un 8 y medio porque ha competido hasta los últimos 4-5 partidos. Ha sabido integrar finalmente al Papu Gómez. Saber compaginar la Champions con la Liga, que eso le había costado en alguna que otra temporada. Se está sentando en el top 4 y eso es muy importante para seguir creciendo. Porque, a ver, el Sevilla ya es un grande desde hace muchos años. Pero en términos económicos, el clasificarte cada temporada para la Champions es lo que te permite mantener al Ben Jeder de turno, que en este caso puede ser Josef Nesiri. Es lo que te permite invertir de mejor manera, codearte, aprender también de esa competición e irte acercando hacia la gloria. Vamos a ver cómo es la próxima temporada de Sevilla porque realmente cuesta pedirle más, pero el 8 y medio se lo ha ganado de largo esta temporada. Y ahora el Barça. El Barça es muy complicado de analizar. Muy complicado de analizar. O sea, el cuerpo te pide muchas cosas al mismo tiempo. Porque el comienzo de la temporada fue complicadísimo, pero claro, había un contexto. Leo Messi se quería marchar, cambio de presidente, crisis institucional además de la deportiva, venía de un 8-2, una plantilla que no podías haber remodelado demasiado. El único gran traspaso era por un tema de cuadrar cuentas, ese Pjanic por Artur. Muy complicado. Luego, en 2021, comienza realmente bien y para mí hasta ese partido ante el Granada es el mejor equipo de la liga. De hecho, los resultados lo demuestran y además jugando bastante bien y optimizando a muchos futbolistas. Pero al final se cae de forma trágica. Por eso, no le voy a suspender al FC Barcelona. El año pasado le puse un 4-25. Esta temporada no puedo suspenderlo porque creo que la situación es más delicada, pero le voy a poner solo un 5 y medio. Le voy a poner un 5 y medio por ese tramo positivo con Ronald Koeman, por haber sacado a jóvenes desde la cantera o optimizado a Pedri, que llegó desde la Unión Deportiva Las Palmas. Yo he visto una dinámica creciente, pero es verdad que la forma en la que ha acabado la temporada es muy dura. Y al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid le tenemos que medir sobre todo por los exámenes finales, no por los exámenes parciales. No le suspendo, que imagino que muchos lo pediréis, pero tampoco le hago llegar al bien. Real Madrid. Otra nota complicada de poner. Otra nota complicada de poner. Porque claro, bueno, para empezar es que los madridistas y los culés sois muy quejicas. Entre vosotros, con los de los otros, sois muy quejicas. Pero claro, es que ha sido una temporada con muchas lesiones, planificación de plantilla bastante negativa, Zidane no ha optimizado a ciertas piezas que luego ha terminado necesitando, pero al mismo tiempo también ha sacado mucho partido de sus certezas. Ha estado muy cerquita de ganar la Liga, pero muy cerquita de ganar la Liga compaginando ese estrés y ese esfuerzo en Champions. Es complicado. Tenía pensado darle un 7, pero es el Real Madrid y es el vigente campeón. Así que voy a bajarle hasta el 6,75. No le puedo poner un notable. Sí le tengo que poner bastante más nota que al FC Barcelona, porque creo que ha sido más regular, más competitivo. Y oye, es que al final la diferencia de puntos, creo que han sido 5 puntos. Ya ha estado ahí hasta el final. Le ha sacado 5 puntos exactamente. Encima, ojo, punto importante. Ante el Atlético de Madrid sacó 4 puntos de 6 y ante el Barça 6 de 6. Ha sido el mejor equipo ante los grandes. Pero es lo que digo, no le puedo poner el notable que pensaba. Le bajo hasta el 6,75 porque no ha cumplido exactamente su objetivo. Es un poquito lo de la sociedad deportiva huesca, pero a otro nivel. Y ya para finalizar vamos con el Atlético de Madrid. Que al Atlético de Madrid le tengo que poner un sobresaliente es evidente. Al final de la primera vuelta le puse un 9,75. Y todavía no entiendo por qué no le puse un 10. Creo que dije que por el partido en Valdebebas, que fue bastante decepcionante el Atlético de Madrid. Pero bueno, es que en la primera vuelta sacó 50 puntos. Quintana, te creciste un poquito. Le tenías que haber dado un 10. Como en la primera vuelta ha sufrido bastante más, le voy a dar un 9,25. Que son 0,25 más que el Cádiz. Y me parece justo hacerlo. Porque ha sido el mejor equipo de la Liga. Yo creo que el Atlético de Madrid ha sido el mejor equipo de la Liga. Aunque hubiese perdido ante el Real Madrid. Y normalmente digamos que el mejor es el que gana. Yo creo que ha sido el mejor equipo de la Liga. El más regular. Gran primera vuelta. Luego ha sabido sufrir. También reponerse de los palos. Que ha tenido muchas sanciones. Bueno, sanciones, lesiones. También sanciones. La del tripier que fue clave. Partidos que se le han complicado de forma absurda. Recuerdo el del Levante que tenía que haber ganado sí o sí. Y la forma en la que ha afrontado los guantazos que recibía. No, porque yo creo que el Atlético de Madrid desde su visita al Camp Nou juega muy bien. Y que merece ganar todos los partidos. Incluyendo el del Camp Nou. A la Real merece golearla. A Club Atlético de Osasuna en la penúltima jornada tenía que haberle goleado al descanso. 3-0, 4-0 y dejarte de sufrir. Contra el Valladolid sí que entran un poquito más los nervios. Pero es lógico. Es entendible. En la última jornada nadie, salvo quizás el Elche, jugó bien al fútbol. Bueno, creo que ha sabido capear bien esos goles iniciales de Osasuna y de Real Valladolid. Dándole la vuelta. Y por eso le pongo ese 9-25. Un poquito más que el Cádiz. Desde luego sobresaliente. Y evidentemente la nota más alta de la temporada. Y bueno, hasta aquí chicos y chicas. Mis notas de los 20 equipos de la Liga. He ido cambiando un poquito de notas según avanzaba. Yo creo que ha quedado justo. Igual hay alguna que otra diferencia. Hay que entender los contextos. Las posibilidades, las dinámicas. Ver de dónde viene cada equipo. Bueno, un poquito todo lo que he comentado y he argumentado durante el vídeo. En todo caso, espero que me llevéis mucho a la contraria en la cajita de comentarios. Siempre con respeto, con cariño y con argumentos. Que es como nos gusta debatir aquí en Diario de un Periodista Deportivo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y activad la campanita. Porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba. Y es que encima, mañana es la final de la Champions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!